El presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León, Johnny Quirós, informó que se están reuniendo con la municipalidad de este cantón con el fin de definir las comunidades que formarán parte del programa Actívate del ICODER. Estamos ya en reuniones con la municipalidad de Pérez de León para coordinar lo que es el programa Actívate. Yo hice llegar a algunos medios de comunicación, el programa Actívate, que Pérez de León es otro año más elegido, pero tenemos que reunirnos con la municipalidad de Pérez de León porque se coordinó por medio de la municipalidad. Todas las comunidades no están definidas. No están definidas, no están definidas todavía, pero hay que hacerlo en corto plazo porque ya están para iniciarse. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Son actividades que se van a estar desarrollando en muchos puntos. Estamos totalmente de acuerdo, hay que buscar los métodos necesarios, guardando siempre los protocolos respectivos para hacer el programa Actívate, que al final es un programa que se busca llegar a las partes vulnerables. Entonces nosotros también vamos a correr con el vehículo para ponerlo a disposición del programa Actívate también, que es del Comité Cantonal de Deportes, junto con la municipalidad de Pérez de León. Esto porque el cantón fue uno de los seleccionados en el país para desarrollarlo. El programa arrancará a partir de junio de este año y se ejecutará inicialmente en 40 comunidades distribuidas en las siete provincias del país, las cuales presentan condiciones de vulnerabilidad identificadas a través del Índice de Desarrollo Social, los porcentajes de actividad física y de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por cantón. El costo de la iniciativa es de 400 millones de colones, de los cuales cada comunidad contará con 10 millones de colones anuales correspondientes al pago de los entrenadores quienes dedicarán 40 horas semanales al entrenamiento de las personas. El programa incluye la implementación de diferentes modalidades de actividad física en los cantones, los cuales serán impartidos por instructores que serán contratados por los Comités Cantonal de Deportes y Recreación y deberán ir dirigidas desde la óptica y características de cada comunidad.